¡Feliz aniversario! Se aproxima un evento diferente en el 2019 Los creadores del estilo cocha marquino Los hermanos Dolores Colegialas de mi vida alegre nos conocen Sí, los hermanos Dolores El labio Dolores No sé qué te pasa, linda Nex Celebran por primera vez su aniversario en Lima No sé qué sucede En el Día del Amor y de la Amistad Nueves 14 de Febrero En el local de moda Sí, el Internacional Imperial de Pro Panamericana Norte Paradero Primera de Pro Costado Mercado Unicachi Los hermanos Dolores En la falda de alta cancha Perdí tu dulce cariño En un gran concierto de aniversario Cantando todos sus éxitos de oro Mucho cuidadito Yaruca y Nina Junto a ellos La mejor cartelera de artistas Prepárate Prepárate Pronto Muy pronto La programación oficial La programación oficial Yo no es punta y en la pucuta y Sigue, sigue Charcurira, tarcurira Arriba las manitos, arriba Aquí buenito el tanto se vacila Sirvas de lleno Aguas por frisco y la pura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!